¡Suscríbete al canal! 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 formas de difusión que podréis obtener es como la bas-corneta absolutamente mula es como de verdad nada igual Fortnite tiene un buen pool de jugadores es que es el tema es que creo si por ejemplo tu música que tú la pudieras adquirir a través como no sé que tú pudieras vender tu música a través de la tienda de Fortnite porque en Fortnite tú podés comprar canciones eso sería bacán no vas a ganar mucha plata pero esa plata te llega directo que te aparezca en la Fortnite radio es literalmente que aparezca solamente cuando alguien se sube a un auto en Fortnite y eso no es algo que pase todo el tiempo y de nuevo es completamente opcional entonces de nuevo es como que no hay un concepto real de que por ejemplo no es como no es Spotify no, sí, totalmente probablemente probablemente que te pagan una cierta cantidad de plata y tú tení y te dejan usar te dejan aparecer y a veces ni siquiera que te paguen yo creo porque no creo que realmente ganí mucho con esta eso más que poner como una medallita y es como estuve en Fortnite radio y es como me hace cuestión oye y hablando de estos despidos más allá de lo de que igual es complicado porque obviamente nos va a afectar a nivel de artistas a nivel de yo por ejemplo por hablar un poco de mi trabajo es como gran parte de lo que yo gano con mi música lo gano a través de porque básicamente es mucho más rápido que Spotify porque en Spotify tienes la gente que escucha tu música tú recibes los reportes por ejemplo en Metaro escucho un tema mío hoy día yo recién recibo ese micro centavo lo voy a recibir en cuatro meses recién ¿cachai? en Batcam yo puedo subir una canción y si alguien lo compra me llega la plata del toque ¿cachai? entonces igual es una parte realmente bien fuerte de la industria musical aunque no lo parezca aunque todo el mundo siga usando Spotify Batcam sigue siendo una opción súper súper válida y súper súper fuerte para los artistas en general y por el otro lado lo que ocurrió con los despidos es que hay algunas empresas que son parte de Epic que también recibieron despidos como por ejemplo Mediatonic que son para la gente que no sepa son los desarrolladores de Fall Guys sí tanto es así que los rumores rumores entre comillas porque son entre reportes y rumores que han aparecido en redes sociales básicamente alrededor de digamos o sea lo que dice aquí es que dentro de Mediatonic todos las áreas recibieron por lo menos algún despido dentro de IT support marketing desarrollo de software artistas programadores level designers todo todas las áreas de Mediatonic sufrieron por lo menos un despido entonces ese es un tema que ha preocupado a la gente de hecho los titulares han sido como oye Fall Guys ha estado muy afectado por el tema de los despidos en Epic Games a pesar de que Epic Games salió a comunicar que básicamente ellos estaban muy preocupados de que Fall Guys siguiera y Mediatonic básicamente siguiera con sus desarrollos normales digamos así que bueno vamos a ver cómo avanza esto sí justamente tuvieron que inclusive salir a aclarar la noticia de que si bien despidieron a Mediatonic no es que hayan despidido a todo el personal pero sí gran parte del core de Mediatonic y muy posiblemente venga a la mano de que no tenían mucho desarrollo más que el Fall Guys quizás un par de proyectos pero que quizás a la larga no le iba a resultar menos rentable que mantener a la gente bueno el número confirmado de la gente que despidió Epic es de 830 personas pero comentan que con la venta de Bandcamp y con la venta de Super Awesome que otra es un branch de una compañía de marketing que también adquirió Epic estarían despidiendo alrededor de 250 más así que es un montón de gente y justamente en un periodo en que vemos que los despidos están siendo la orden del día exactamente oye y hablando de digamos de despidos o en verdad esto fue casi como una renuncia porque fue un anuncio de él mismo es que Jim Ryan de Sony Interactive CEO digamos de Sony Interactive conoció que se va a estar básicamente retirando de la empresa a estos 28 años renunció a la firma digamos ese sería como el término correcto ¿no? sí sí o sea cabe aclarar de que Sony perdón Sony Entertainment es básicamente PlayStation de acuerdo que Sony tiene varias divisiones Sony Pictures es el de las películas Sony en sí todo lo que es periférico hardware y Sony Interactive es precisamente la rama que maneja PlayStation correcto bueno esto tras 28 años de Jim Ryan en el cargo y por el momento estaría asumiendo Hiroki Totoki que es presidente director de operaciones y director financiero del grupo de Sony completo él estaría siendo el encargado temporal de Sony Entertainment digamos de la parte PlayStation así que esa sería la noticia vamos a tener que ver también ahí cómo avanza porque la verdad es que 28 años básicamente es casi la existencia de PlayStation como completa digamos así que va a ser complicado el traslado de la decisión pero bueno por lo menos y obviamente de parte de ellos es como bueno vemos un futuro brillante adelante a pesar de la división o de la renuncia de Jim Ryan así que igual estoy leyendo el artículo y es como hoy me cuesta mucho trabajo considerar la idea de que vivo en Europa y tengo que ir a trabajar en Norteamérica uff si bueno esa fue una de las razones que dio Jim Ryan y puede ser un tema de edad también porque mientras más viejo te venís más difícil es estar viajando un avión cachai este él te lleva acá y él dice que claro que vive en Europa pero que trabaja en Estados Unidos entonces imagínate ahí hay un tema importante imagínate como de haber sido súper complicado pasar de la pega de vuelta a la casa a comprarse algo un pancito ahí voy a pasar al supermercado de la esquina la mitad del Atlántico pues bueno gente que estaba privilegiada de todas formas igual lo de Hiroki y Totoki como CEO interno todavía es como temporal todavía no saben si va a quedar de forma oficial o si están buscando otro CEO exactamente ya ahora importante importante mencionar si es que no es que él lleva 30 años siendo CEO de Sony Interactive no ya no ha estado hablando él es del 2018 del 2018 o sea básicamente él fue que básicamente lideró el lanzamiento de la Play 5 ¿cachai? o sea básicamente 2018 que fue hace como dos años atrás nomás lleva como lleva yo alcanzó a tener cinco años en el cargo y después ya yo creo que en realidad más que nada por un tema de edad hermanos hermanos ya hay ya hay 30 años trabajando como ejecutivo está ahí forradísimo en plata este cabro está pidió el cambio nomás hermano sí principalmente su carrera se desarrolló en Zeno Europa claro sí totalmente y cuando cuando asumió como CEO ahí ya tuvo asumió que tuvo que empezar a viajar a Estados Unidos sí oye hablando de seguimos hablando de despidos en todo caso porque Blizzard Entertainment una compañía digamos que no extraña en el podcast que hablamos de ella ¿un gente Blizzard? Activision Blizzard ¿por qué? ¿verdad? Sí como uno por cada uno confirmó que despidió también a varias personas del equipo de Herson concretamente alrededor de 10 desarrolladores que llevaban bastante tiempo trabajando en el título y esto básicamente a raíz se supone de lo que sería la reestructuración de la empresa a raíz de la compra de Microsoft pero hay que tener en cuenta también que esto no se no se comenta aquí obviamente pero está todo el tema de Unity también porque Herson es uno de los juegos que conversábamos que está hecho con Unity decíamos que a lo mejor es otra versión de Unity una versión digamos que hicieron aparte pero vaya a saber uno si es realmente solo eso la causa de los despidos aunque también comentan que varios de los roles de las personas que despidieron a lo largo de los años de vida de Hearthstone como que se habían vuelto redundantes entonces por eso también están haciendo estos yo creo que Unity tiene poco que ver con el tema y es por eso en realidad porque Hearthstone ya se volvió redonda de hecho sé que me estuve diciendo Hearthstone y yo en mi mente estaba pensando en Heroes of the Storm yo dije ¿por qué Heroes of the Storm todavía tiene gente trabajando? no, es Hearthstone sí el juego pero Hearthstone sigue activo o ya no, si sigue activo yo diría que de los juegos de Blizzard es uno de los más activos todavía y es de los que aún le genera ingreso muy posiblemente sea en parte tal lo que dice TNK y en parte porque también como que hay gente que ha dejado de jugar Hearthstone no le está generando el mismo nivel de ingreso aparte que vamos a tener que ver cuál va a ser porque todavía está ahí el tema de la reestructuración se está probando en algunos lados pero bueno obviamente va a haber una reestructuración que va a durar probablemente años entre Microsoft y Activision Blizzard así que lo más probable es que esto sea noticia en desarrollo sí igual igual parte de esto viene también cierto como acordémonos que en Blizzard ya había hace rato durante el año hubo intenciones de sindicalizarse eso no resultó después Blizzard trató de obligar a la gente de volver a trabajar a pesar de durante los temas de pandemia todo el asunto la gente derechamente pescó sus juegos y se fue de Blizzard y Blizzard o sea la gente que probablemente quedaba en el equipo de desarrollo de Hearthstone no era gente de desarrollo sino que parte de la gente de marketing onda redes sociales manejo personal etcétera porque el problema en Blizzard ha sido durante mucho tiempo que derechamente no hay talento que la gente ya no quiere trabajar en Blizzard así que es muy probable que esta reestructuración es derechamente para hacer borrón y cuenta nueva y tratar de enchufar gente nueva no más porque no nadie más quiere trabajar la empresa es completamente paria a estas alturas si es verdad si lo único que lo mantiene vivo es la adquisición de la IP y lo que es curioso porque antes de que quedara la embarrada con todos los problemas que tuvo Blizzard hace 2-3 años ya era al revés todo el mundo quería trabajar en Blizzard o mucha gente quería trabajar en Blizzard entonces ahora el shock del cambio de actitud hacia la empresa debe haber sido muy 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 heavy todo partió con esa persona que dijo que el diablo que iba a salir era una basura espérate todo partió de ese momento de la BlizzCon el que alguien les dijo que están haciendo un pésimo trabajo que ese fue el evento canónico estoy cachando que las noticias cornetas me tocaron a mí hoy día no no te preocupes no te preocupes redistribución de las cornetas hoy en vivo porque si tú tuviste esas espérate las que vienen después espérate y tengo una noticia te toca la noticia corneta local del día no dale dale porque esta es una noticia que nos llegó hace dos gritas dos gritas y que tiene bastantes repercusiones igual viene calentita ponerle mantequilla hasta que se ponga viene calentita viene calentita porque Expo Game evento que se va a llevar a cabo en Santiago el 13, 14 y el 15 de octubre si no me equivoco básicamente anunciaron que su invitado internacional que era Charles Martinet no va a venir el comunicado oficial menciona que Charles Martinet no va a venir por razones personales básicamente no va a tener la gira por Sudamérica por razones personales porque aparentemente lo que él dice en el video el mismo Charles Martinet es que algo lo mantiene en Estados Unidos en este momento el FBI no puede salir de Estados Unidos uno lo puede uno lo puede no diga eso Pato 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 por favor no diga eso porque después ¿tú sabés lo que pasa después Pato? después te sidan y después los rumores no yo estoy mencionando a un sketch de Le Luthiers ya disclaimer 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 prepárense hermano ahora esto quiere decir quiere decir que básicamente era el único invitado internacional que tenía anunciado Expo Game primera cosa segunda cosa Expo Game anunció que básicamente la gente que es quiera en este momento recuperar el dinero de sus entradas lo puede hacer puede vender su entrada no me acuerdo cuál es la etiquetera pero no me acuerdo cuál es la etiquetera pero básicamente creo que punto ticket punto ticket punto ticket en efecto y obviamente todas las entradas que tienen que ver con meet and greet y todo eso que son más caras también las pueden devolver ahora como les comentaba los cabros también en el caso de Perú también está anunciado como invitado para más gamers que también es dentro de un par de semanas si no me equivoco incluso antes creo que este fin de semana si es que no es el siguiente no es este fin claro era este fin de semana y ExpoGamer era el fin de semana que viene si así que ahí ya estamos yo estoy esperando ahí el anuncio también oficial de parte de más gamers porque bueno si está cancelando la gira sudamericana completa le va a pegar a los dos eventos y no sé si habría tenido alguna otra fecha en Argentina o en Brasil o algo mira por lo menos iba a estar presente en el Brasil Game Show y ese oficialmente está cancelado su presencia no el evento así que si no venía a Brasil tampoco iba a pasar por Chile y Perú no sé en qué otra parte iba a estar en este mes así que bueno básicamente eso Charles Martinet que encima lo comentábamos es curioso es curioso que haya sido anunciado hace tan poquito como embajador de la marca Nintendo embajador de Mario básicamente en el mundo este y ahora esté cancelando su su gira completa ahora lo curioso lo curioso es que claro estaba leyendo el comunicado de Expo Game y ahí mencionan el Brasil Game Show y Expo Game no mencionan más gamers quizás quizás ni se esperó de que iba para allá nadie le dijo y si se presenta no si llega me está diciendo que ser embajador de Nintendo no te da inmunidad diplomática mira hasta ahí donde más iba Charles Martinet a Brasil Game Show sí así que Brasil Game Show ya listo era va a llegar a Brasil si llega ¿cómo? no sé pero me llega ahí nosotros decíamos a la interna de que Nintendo le mandó un CC de cita ¿cómo que Nintendo no me paga el viaje? claro soy embajador y me tengo que pagar yo los viajes no me dan piáticos ya oye oye diciéndole papá diciéndole papá Miyamoto y mi papá Miyamoto ¿qué hace? papito dame plata papá moneda y Miyamoto no dame plata papito le dijo y papito ¿qué le dijo? no van a mandar al actor de un nuevo qué horrible de verdad es un net y se acumula qué chucha vamos a tener que esperar a ver si Expo Game anuncia algún otro invitado internacional o mira estando tan encima pero tan encima no imposible difícil pero mira tendría que traerse al auto de Harry Potter para que pase ese momento cómic no mira lo peor de todas maneras igual es voy a hacer abogado del diablo es algo que escapa a Expo Game definitivamente no es un error de gestión no eso es lo único que les doy y voy a decir vean el lado positivo por lo menos Expo Game todavía tiene el otro invitado grande que tiene que es Expo Game y tiene a Bardock hubiera mencionado a Tomás el amigo que es otro invitado importante y era como ya pero se va a acabar hermano se va a jugar Martínez dijo Martínez si van a Martínez yo tampoco voy dijo Bardock claro bueno dime que te quedan más noticias corneta no esta era mi última noticia corneta porque las pocas noticias que me quedan son agradables así que no califican bien vamos recuperar recuperar el primer programa vamos 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 que se fue un favorito mío está cumpliendo 5 años el día de hoy más conocido como el Mega Man 11 entonces nadie lo dijo nadie se atrevió nadie se atrevió te he hecho para el entonces te tenemos respeto aparte ya partí con el programa como una mierda ya muy bien bueno está cumpliendo 5 años el día de hoy se lanzó básicamente un 2 de octubre del 2018 y obviamente hay gente que hizo un par de tributos fanarts cosas por el estilo entre ellos yo lancé un cover de el castillo de Dr. Wily hace un mes más o menos 3 semanas en mi canal de YouTube y bueno mi mi colaboradora en ese cover que fue Google Maiden lo lanzó en su canal de YouTube hoy día está en Spotify en caso de que lo quieran escuchar y además el juego está en Steam con 67% de descuento si es que lo quieren comprar o sea te vas a ahorrar 2 tercios está como a 8 lucas una cosa por el estilo está barato vale la pena jugarlo porque al final es un Megaman es un buen Megaman ¿cachai? es un buen Megaman ¿cachai? de hecho hace poco tuvimos la noticia de que se convirtió en el Megaman más vendido fuera de los de los remake de los remasters superó a Megaman 2 superó a un montón ahora venía todo de la mano del renacimiento de Capcom si además fue justo en la época del renacimiento de Capcom de hecho en 2018 tenemos el Hunter War también ¿cachai? sí entonces venía como igual es interesante de que efectivamente después de ese Megaman no hemos vuelto a tener más Megamans salvo los remasters y de hecho nosotros este es un relanzamiento en realidad Legacy Collection ¿cachai? pero es interesante ver que no hemos tenido un nuevo anuncio dentro de la franquicia sin contar el dive offline nada esa buena cuenta ya te tomo la palabra y por último mencionar que el día de hoy también se abrieron las cuentas oficiales en redes sociales Instagram Twitter Facebook y TikTok de SEGA Latinoamérica así que si les interesa vayan a seguirlos en sus redes oficiales que son básicamente SEGA LATAM oficial arroba SEGA LATAM oficial en Instagram Facebook TikTok Twitter eso va de la mano igual también con la cuenta que habían abierto hace un tiempo ya de Sonic Latinoamérica de Sonic Latinoamérica sí eso explicaría también por qué pasó lo de la incautación de peluches en Maze wait what no de verdad es que incautaron un montón de peluches truchos eso fue al Walmart San Antonio en aduana que le pegaron un aduanazo sí le fue un aduanazo que estaban pidiendo que estaban pireteados sí eso fue en agosto bueno ya no importa la hueá pasó no importa sí ya pero sí no 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 caigamos en eso que hueón no se quito ya bueno seguimos aquí le doy la palabra ¿quién quiere decirlo? él decide ¿a quién crisma? ¿al pato o a mí? ah no yo no puedo hacer eso pero sí le daría el paso al metaro para seguir en la tónica de noticias con neta me quiere a mí me quiere a mí me quiere a mí le di la decisión y me eligió a mí hermano vamos Chile oye hablando de Sega hablando de Sega hablando de despidos y hablando de noticias no sé si con neta pero sí malas noticias durante la semana se anunció casi de la nada en lo que es básicamente un informe de inversionistas por parte de Sega Sammy que es el holding de la cual es parte Sega de hoy en día ¿cachai? que llenas el extraction shooter que ellos están desarrollando ha sido oficialmente cancelado se ha dado por terminado el desarrollo no va a salir a la venta el juego no va más ahora ustedes se preguntarán ¿qué es llenas? y eso es una muy buena pregunta exacto ¿qué es llenas? excelente pregunta la siguiente pregunta por favor muy buena te respondo mira llenas era un juego primera persona extraction shooter ¿pero qué es un extraction shooter tío metadro? muy buena pregunta no la voy a responder lo que sí pasa es que lamentablemente siguiente pregunta lo que sucede es que bueno en este comunicado que se da y que eventualmente el estudio que está trabajando en esto que es Creative Assembly es como el odio pero no importa anuncia que básicamente debido a que los márgenes de ganancia que hay en Europa en este momento en el mercado europeo y costos de desarrollo Sega decidió que lo mejor era no sacar este juego de la venta para incurrir en gastos que probablemente hubieran sido muy grandes muy terribles y que decidieron cortar por lo sano básicamente lo cual es terrible porque básicamente este juego si bien es cierto se había anunciado ya hace un tiempo ahora ¿cuánto tiempo? justo estábamos yo estaba poniendo el trailer ahora en la pauta y me di cuenta que el trailer del juego salió hace un mes el juego tuvo durante la última Gamescom tuvo un stand bien grande ¿cachai? hubo una beta pública hace muy poco y todo y el juego ya no no va más de nuevo este juego igual se había anunciado hace bastante tiempo ¿cachai? el problema es que de nuevo se anuncia de que no hay un buen no no hay una razón de peso a nivel económico para lanzar este juego porque es parte de todos estos juegos como live service que requieren mucha inversión mucho desarrollo en el tiempo ¿cachai? mucho contenido y es muy probable que para ser honestos ¿cachai? nadie lo pescó muy posiblemente haya sido por eso se que quiere ahorrarse un Babylon Fall con esto ¿cachai? y es más y van a ganar más plata no sacándolo que sacándolo sí así que o en el fondo van a perder menos plata van a perder menos plata parte de la que ya han perdido porque bueno parte de los comentarios de lo que se habla en parte ¿cachai? es que este juego venía siendo desarrollado por el estudio por Creative Assembly desde el final del desarrollo de Alien Isolation y eso fue hace unos aproximadamente 6-7 años atrás uff parte de los problemas es que sí es que parte de los problemas es que precisamente y esto de nuevo rumores bajo la mesa es que el juego nunca realmente logró tener una idea clara de qué es lo que quería hacer o qué es lo que quería apuntar ¿cachai? el hecho de que ahora sea un Extraction Shooter simplemente responde a que está siguiendo este tren de que por ejemplo lo que pasó ahora hace poco con Marathon que también dijo que es un Extraction Shooter etcétera etcétera ¿cachai? y bueno eso sumado a una probablemente nula o muy tímida recepción por parte de la gente no había realmente una razón para seguir adelante con este proyecto lo cual es de nuevo es terrible casi la noticia llega casi de la nada y mucha gente igual reaccionó de manera burlesca en el sentido de que la gente esperaba ver que esto fallara pero uno siempre dice esto igual es la pega de mucha gente piensa que de nuevo mínimo 4-5 hasta 6 años de desarrollo fue en esto y esto también involucró que el estudio que está detrás de esto tuvo que también despedir gente muchas de estas personas igual ellos anuncian que esto igual es un estudio muy grande son los mismos desarrolladores que hacen Total War ¿cachai? que hacen el ¿cómo se llama esta? el Campus algo que no me puedo acordar ahora pero el Total War digamos que es bastante conocido así que es un estudio súper grande campus algo que no me acuerdo ¿el Two Point? Two Point Campus creo ¿no? no no miento eso no nada que ver una cosa con la otra ya entonces Total War también es un estudio una franquicia súper grande de hecho era una de las franquicias que más plata le llevaba a Sega ¿cachai? entonces ellos hablan dentro de este comunicado que ellos van a hacer por Twitter que ellos van a hacer lo posible por tratar de reabsorber toda esa gente que está trabajando en este proyecto dentro de los equipos de desarrollo que ellos ya tienen para tratar de minimizar un poco el número total de despidos que de nuevo no es poca gente igual va a ser una noticia quizá en caso de estudio después eventualmente porque hemos visto que el tren últimamente es que la gente de estudio saquen estos juegos completamente estando de apostar que le va a ir bien y no sí es que aparte vino mucho en este tren de que querían sacar muchas cosas muchos servicios y luego la pandemia arruinó todo entonces cambiaron varios planes y hicieron cuenta de que el público no estaba llegando el público también cambió en parte sus gustos y también razones monetarias lo que estaba leyendo lo que estaba leyendo también es que el juego realmente como que no ofrece nada nuevo tampoco mira la propuesta del juego o sea es que de nuevo va dentro de lo que es un Star Trek Shooter Star Trek Shooter Warzone que es el juego más grande pero de nuevo es lo mismo que le pasa a todos y cada uno de los que han tratado de sacar un Battle Royale que lamentablemente no es que el mercado esté saturado es que lamentablemente el mercado es un juego dos juegos y la gente que ya está jugando eso no va a dejar de jugar ese juego por darle una oportunidad porque usualmente no lo hacen porque llevan tanto tiempo invertido que la única razón por la cual lo harían es porque están enojados ¿cachai? incluso te pongo otro ejemplo la gente que se fue de por ejemplo Team Fortress 2 a jugar Overwatch pasaron un par de años y después volvieron a Team Fortress 2 o se fueron a no sé Valorant o se fueron no sé Apex ¿cachai? pero de nuevo cuando esos juegos ya estaban consolidades y ahora muchos de esos se fueron para Counter y ahora todos se fueron a Counter ¿cachai? o derechamente volvieron a Team Fortress que es lo más terrible ¿cachai? no es como que el problema es que lamentablemente tratar de penetrar un mercado con una IP 9 es increíblemente difícil más si estáis compitiendo con con un proyecto que probablemente tiene mucho tiempo ya en desarrollo está súper consolidado que es como lo que la gente dice bueno ojalá la gente de Bungie vea esto y tome Marathon y lo saque como un juego real no como un light service ¿cachai? y yo creo que el pato se une a ese sentimiento porque el pato es como el único fan de Marathon que yo conozco ¿cachai? así que eso oye esa es la noticia por lo menos penca más o menos de que tengo que decir por ahora si es verdad el teléfono se lleva todas las noticias charcha oh que bacana así se siente que bien al fin no me toca ser el villano mira ahora viene tres noticias relativamente cortas así para que el pato pueda volver a noticias penca uy weón de verdad no me tocaron noticias penca esta semana que bacano bienvenidos al día opuesto ah si el día del miedo hermano octubre de marzo octubre de marzo oye ya en una noticia local amiga de la casa Rebeca Re streamer de juegos de terror usualmente ahora se está abriendo a jugar otras cosas ¿cachai? usualmente conocida por el trabajo que ella hace con juegos de Capcom y que fue probablemente una de las principales impulsoras de que juego chileno Torment of Souls le haya ido tan bien haya sido tan popular anunció ahora en su cuenta de twitter se siente raro hablar de ella con la tercera persona así como que si no la conociera ella va a estar trabajando directamente con Absurd Digital en el desarrollo de Tormented Souls 2 la secuela Dual Effect 1 Dual Effect perdón tiene razón con Dual Effect ¿cachai? en la secuela de Tormented Souls que se va a llamar Tormented Souls 2 ahora es personal ya hace este anuncio ¿cachai? en su cuenta de Twitter contando que ella básicamente va a estar mucho más involucrada con el desarrollo va a estar como participando directamente en lo que va a ser como el desarrollo del juego etcétera 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 ¿cuál es el alcance de esto? no, aparte que si hay alguien que sabe en este momento ¿cachai? es precisamente Rebeca ¿cachai? porque ella ya tiene años ya de circo en el tema del survival horror probablemente una de las que más cancha en este en este pedazo de tierra ordinario que conocemos como país ¿cachai? así que es muy bacán yo sé que ella siempre tenía una cercanía con el equipo de desarrollo por ejemplo cuando estuvieron ahora en FestiGames ¿cachai? también se acercó mucho a ellos etcétera etcétera así que eso muy bacán de hecho una estadística curiosa ella probablemente no si no bueno tengo la estadística completamente mal pero funciona legalmente funciona es técnicamente la segunda cosplayer en Chile que se integra oficialmente al desarrollo de un videojuego ¿cachai? porque ella ha hecho cosplay la verdad debería haber hecho streamer pero no ya y eh eh arruiné todas las noticias era una noticia buena y la arruiné ¿por qué? ¿por qué soy así? por favor tiene un sonido como la mierda cualquiera da lo mismo elíjelo tú gracias gracias de nuevo un saludo a la gente de Duel Effect un saludo a la rev ¿cachai? probablemente creo que está transmitiendo va en un extensible como de 80 va a llegar a los 100 días no sé como Chucha lo hace pero en fin ahora en noticias que esta sí esta noticia así que no la voy a arruinar porque no tengo como arruinarlo hace poco en septiembre se realizó el EVA 2023 que es un evento de desarrolladores que se realiza en Argentina todos los años que este año creo que cumplía 20 años de realizarse la edición número 20 y que al igual que vimos anteriormente en VIX ellos realizan como una competencia ¿cachai? donde ellos establecen quién es el mejor juego con mejor audio mejores gráficos mejor multiplayer etc una selección de premios y en esta edición se premió a Proto Korgi con el premio al mejor audio esto lo anuncia básicamente Francisco Fococerda cachai que es el compositor de Proto Korgi y que contaba que es muy bacán ver que una producción de él ganó cachai un premio básicamente por el trabajo que realizó que fue muy bacán y todo fue una presentación en vivo y todo creo que él no estuvo precisamente en Argentina para recibir el premio que sí estuvo parte de los desarrolladores de Kemono Games ¿cachai? lo cual es de nuevo si no han escuchado la banda sonora de Proto Korgi ¿qué están haciendo? ¿qué les pasa? vayan a escucharla están en todos lados todos lados si está en Bandcamp creo que sí sí creo que sí sí lo liberó primero en Bandcamp y después lo liberó el resto de la plataforma así es así que nuevo mérito también de nuevo para la tenemos este año tenemos mejor juego latinoamericano con Wild Lives in the Multiverse y ahora tenemos mejor banda sonora con Proto Korgi muy bien sí vamos 2-0 ¿contra quién? no sé Chile vs el resto del mundo el mejor país de Chile mejor país de Chile espérate mejor país de Chile claro y hablando de premiación y con esto en la última noticia y esta sí que no la voy a arruinar porque la voy a leer tal cual comienzan las votaciones para los Golden Joystick Awards 2023 ¿cuáles son los Golden Joystick Awards? es probablemente importante mencionar que ya como ahora es octubre estamos empezando a entrar en la temporada de premiaciones ya tuvimos el EVA ahora en el 2023 en un mercado mucho más latinoamericano más chico pero Golden Joystick Awards es uno de los primeros premios del año grandes entre comillas para ver quiénes son los mejores juegos de este año ¿dechai? para la gente que no sepa Golden Joystick Awards son una serie de premios y premisiones etc estoy aturado hace rato como que quiere salir de mí pero yo no lo dejo no lo puedo dejar salir el envío ahí sí la cosa es que estos premios están gracias están entregando son varios nominados que son seleccionados por la prensa especializada en Inglaterra que incluye gente de PC Gamer Edge Magazine Game Informer etc ¿te das cuenta? y que obviamente tiene un componente de una selección de un jurado más una votación del público y que en esta selección del año 2023 tiene obviamente como nominado a múltiples categorías a Baldur's Gate 3 que para sorpresa de nadie probablemente se perfila para hacer el juego del año ¿cachai? pero tiene competencia de leal uno podría decir eso porque tiene cuatro nominaciones y el otro que tiene cuatro nominaciones es Tears of the Kingdom ahora por ejemplo ahora yo te digo esto yo ya se puede ir a votar ustedes pueden buscarlo en Twitter yo creo que lo compartí en mi Twitter ahí si se quedan hasta el final del programa podés saber cuál es pero básicamente parte de algunos de los nominados por ejemplo para mejor audio está favorito del mío y del Tennegan Bomb Rush Cyber Funk Final Fantasy 16 por alguna razón Starfield ¿cachai? y Hi-Fi Rush pero no por alguna razón mejor storytelling Baldur's Gate 3 Armored Core 6 y Jedi Star Wars Survivor mejor comunidad Baldur's Gate 3 Dreams Tears of the Kingdom ¿qué comunidad tenía Tears of the Kingdom? ¿es por cuando la gente ponía cosas chistosas? cuando la gente hacía picos de piedra y se las tiraba a los monos esa es como la comunidad que tiene Tears of the Kingdom ¿cachai? como mejor expansión está el DLC del Power Wash Simulator y ¿cuánto se llama? y la expansión del Liberty City Ah, la expansión de Castlevania Sí, está en Castle Sí la expansión de Castlevania yo voté por ese ¿cachai? solamente para que no ganen Zelda y por ejemplo esto puede ser interesante esta es como que me costó decidir porque por ejemplo mejor juego indie del año está Dave the Diver Pizza Tower Pizza Tower Sea of Stars Sea of Stars Viewfinder Cocoon y Dredge ahora Cocoon, Dredge y Viewfinder Viewfinder para la gente que no cacha es ese juego donde tú sacas fotos y vais distorsionando la realidad en base a las fotos que tú vas sacando Ya, pero onda Sea of Stars Dirty Diver y Pizza Tower y bueno Viewfinder esos cuatro son muy potentes candidatos Sí Por lo menos dentro de lo que mencionaste el Pizza Tower generó harto revuelo durante mucho tiempo Pizza Tower salió de la nada Sí, Pizza Tower salió de la nada y ha generado meme con montones No le ha hecho un cover a Pizza Tower No, me lo han recomendado pero es que ¿Cómo te lo comentas? Y el Sea of Stars que ha sido premiado como uno de los mejores juegos adaptaciones que pudo haber salido El tío Yasunori no podís con el tío Yasunori Es que YRPG del año YRPG del año Mira, si no fuera de hecho seamos honestos entre Sea of Stars y Final Fantasy XVI ¿Está la pelea? ¿Tú los pondrías si yo a pelear uno con el otro? Son muy distintos Muy, muy, muy distinto Difícil Son experiencias distintas Son experiencias distintas Y aún así me diría por el Sea of Stars Es que Pato Pato, tú y yo somos un mercado súper claro Es como Y ahora viene Day of the Dead Y yo con el Pato Y así Y después es como Y ahora viene Forza Motorsports 5 I sleep Claro Oye Para terminar los nominados Mejor juego multiplayer de este año Diablo 4 Por favor Espérate 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 Diablo 4 Exo Primal Mortal Kombat 1 Street Fighter 6 El escándalo de la semana Etcétera Oh y Mejor diseño visual Baldur's Gate 3 Starfield High Fate Rush Y ahora De eso Tengo un tema ahí ¿Por qué High Fate Rush? Con mejor diseño visual Y no Bomb Rush Cyberfunk Ahora Mejor diseño visual Está Lies of P También Y Street Fighter 6 Y el Viewfinder Y la potente Y Viewfinder De hecho Viewfinder Debería ganar Esa categoría Si es que no estuviera Todo lo demás Y ahora Hay un premio Exclusivo Para Nintendo Bueno Porque esta es una Categoría por consola Pero Juego Mejor juego de Nintendo El año Pikmin 4 El Tidazon El Fire Emblem En Metro Prime Remaster El Octopath Traveler 2 Y el Fire Farm Para que veáis Que realmente No hubieron lanzamientos Notables En la Switch Este año Aparte del Tirso Es que eso Es como El Tirso Pikmin ya Si Alguien No En esa cotidad El Zelda Entra a competir solo Si Me va a dar Mucha risa Me va a dar Mucha risa Cuando el Fire Emblem Le gane Al Tirso Corrió solo Y llegó segundo Mira Juego PC del año Bardos Gate 3 Diablo 4 Dave the Diver System Shock ¿Cachai? Juego Playstation del año ¿Cachai? Final Fantasy 66 Resident Evil 4 Street Fighter 6 And more core ¿Cachai? Y juego de Xbox del año Starfield Hyper Rush Dead Space Y eso Por mencionar Los populares Después vienen Los premios Como delegados ¿Cachai? El de Xbox Starfield Está peleando Sol igual No sé No sé Yo diría Hyper Rush Yo diría Hyper Rush Solamente Por el hype Que generó Porque salió Como Chowdrop Hay Indebatible Yo No me voy a meter ahí ¿Cachai? Pero por mí El plan de Doflana Que está ahí nominado Es que de no Días Sorry No subo el target Dime si voy a votar Por Diablo 4 ¿Pero qué si voy a votar Por Diablo 4? Oye Estudio del año Larian Studios Baldur's Gate 3 Digital Eclipse Nintendo ¿Cachai? Mi 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 Games Remedy Entertainment Easy Project Red ¿Cachai? ¿Por qué no está Activision Blizzard? ¡No! Y mejor trailer del año El de Cyberpunk El del Alan Wake El del Tirso El del Mortal Kombat 1 Yo creo que ahí ya ganó Yo creo que probablemente Ese a nivel de popularidad Fue uno de los más Que ya ganó La atención de la gente Le tocó la fibra A mucha gente Bueno Y Juego Más Deseado Juego Más Deseado Juego Más Deseado Juego Más Deseado Voy a ir por todos Juego Más Deseado Ten la corneta lista Tengan Ten la corneta lista Ya Listo Ya Vamos Death Stranding 2 Star Wars Outlies No por hermano Pero era La tenís que tirar Cuando realmente Venga Vos vayas Mira No te voy a decir Que título es Pero van a haber señales ¿Ya? Ya De nuevo Ahora sí Death Stranding 2 Star Wars Outlast Final Fantasy 7 Revert Tekken 8 Vampiro en la mascarada Bloodline 2 Stalker 2 Hades 2 Fable Hollow Knight Silkson Everywhere Frostpunk 2 Ark 2 Metal Gear Solid Snake Eater Persona 3 Reloaded Bulwark Suicide Squad Pacific Drive Black Meat Vanisher Y Warhammer Ahora ¿Cuál de todos esos Es el Más deseado Hay uno de esos Que no es como los otros Te lo digo Al tiro Así que No Final 7 ¿Cachai? 3 Fighter 7 Ahí 3 Fighter 7 ¿Cachai? Y bueno Para votar Pueden ir al sitio Del Golden Justice Awards ¿Cachai? Se registran ¿Cachai? Pueden dejar su voto Y de hecho Un bonus que tiene esto Es que Pueden recibir Un libro Un E-libro ¿Cachai? Avaluado en 9 dólares Ah Por votar Y registrarse ¿Cachai? Que es básicamente Historia de Juegos 100 juegos de Playstation Por jugar Un libro de Trucos Una guía de Trucos De Minecraft ¿Cachai? Un libro de 100 juegos De Nintendo Y una Ultimate Retro PC Game Collection De PC Gamer Lo cual es Macán ¿Cachai? Pero no Votan Se registran Dejan su correo ¿Cachai? Se abren a que reciben Mucho spam Y después se desuscriben A la lista de Mildi Listo 10 dólares Easy money GG Después lo vendió A 18 Mentalidad Claro ¿Quieres ser tu propio jefe? Claro Después lo fotocopiaste El libro Lo vendí ahí A la salida del colegio Así que eso Esas son mis noticias De esta semana Pato Te cedo el honor De terminar con esta sección Por favor Agracenos Ya Dado que todavía Hay noticias editoriales En proceso Voy a partir Con la noticia Que Pillo a varios Por sorpresa En realidad De que Netflix Anunció Nuevas series De animación De videojuegos Esto a través De Lo que era El Netflix Jiget En su edición Drop01 En donde Mostraron Varios proyectos De animación De que Van a salir Próximamente O que Están en desarrollo Entre ellos El Castlevania Nocturne Que mostraron Los primeros Siete minutos Y que aparte De eso También Hicieron Un watch show De Los dos Primeros Episodios Esto fue En Twitch Y que obviamente Daba pie a que Fue lanzado El 28 de septiembre No le bajaron El stream A sí mismo No Pero pudieron Haberlo hecho Eh Mortar son metálicas Si No voy a mostrar Ninguno de los trailers Porque obviamente Eso es Así que No lo voy a dejar ahí Pero Audio descriptivo De los Títulos Que En realidad No esperaba Tener un anuncio Es que Eh Anunciaron Una serie De Devil Might Cry Que produce Adi Shankar Que Eh Justamente Está detrás De Castlevania Y Que va a estar Metido Fuertemente Capcom Si Me imagino Quien te viera Y quien te vio Si Mira Ahí la época En la época Infame De Capcom Y ahora Ahí Luego Eh Tuvimos trailer De Sonic Prime Que Ya viene con una nuestra Perdón Si Y Eh Dentro de los mismos Eh Eventos Del Drop Zero Uno Mostraron que Eh Van a sacar Un Una nueva Un nuevo Sonic Dash En realidad Se podría decir Un DLC Una descarga Basada en la serie Uh Eh También Mostraron Eh Lo que se viene Con El Capitán Laserhawk El remix De Blood Dragon Que está siendo Desarrollado En cooperación Con Ubisoft Eh Ahí mostraron Un trailer Que Por lo menos Da un aire De lo que quiere apuntar Y que Tiene muy de la onda De Cyberpunk Edge of Runners Eh Y sale el 19 de octubre Este ya se había Mostrado anteriormente En todo caso Uh Luego Mostraron Samurai de Ojos Azules Que Da como Un aire Del Sushima Onimucha O Sekiro Y que Va a estar llegando El 3 de noviembre Luego tuvimos Un Un mini clip De Cómo está La adaptación De Scott Pilgrim Jejeje Que llega El 17 de noviembre Y que Por lo menos Da luces De que Van a estar Los mismos Actores Y Por lo menos Ambien anunciaron De que Las versiones españolas También van a ser Los mismos De la película Así que Hay un Punto positivo Por el Por el doblaje Que se mantiene Eh Luego mostraron Eh Pluto Que está Eh Tiene como Muchos Al aire De Eh De series Como Astro Boy Y demás Luego mostraron Master of the Universe Y Finalmente El También Anuncio Que nadie Esperaba Es que Eh Van a sacar Una serie De Tomb Raider La leyenda De Lara Clough Que hermosa Si Por ahora Ese está Sin fecha Está en desarrollo Y que está También metido Crystal Crystal De Nevex Eso es como El plato fuerte De todos Los anuncios Y Para mí El de Devil May Cry Es como El El que dijo Guau Que es esto Yo estoy Feliz De que van a seguir Con Masters of the Universe Me encanta Si También Por lo menos Esto da luces De que A los proyectos De animación En Netflix Si le ha ido bien Para que ya Varios estén sumando Al carro Si la verdad Que si Bueno En fin Pasamos de las cosas buenas A las cosas Ah si Ya esto sigue siendo Bueno Finalmente Meta La compañía Mostró Lo que va a ser La Quest 3 Es positivo VR Si porque Se había filtrado Hace unos días Atrás Y que también Habíamos hablado Al respecto Se lanzará al mercado El próximo 10 de octubre Van a ser Dos modelos Uno de 128 GB Y otro de 512 A un precio De 549.99 699.99 Dólares O euros Que tal La noticia Todos los que compren Las nuevas Meta Quest Recibirán Una copia De Asgard Rough 2 En modo VR Y van a tener 6 meses De suscripción De servicio Meta Quest Plus Servicio De añadir Dos nuevos juegos Cada mes Eh Sí Además Meta Quest 3 Van a ser Compatibles Con todos los juegos Que habían salido De la Quest 2 Y la Quest Normal Y Uno de los Bombazos Que se Pudo mostrar Al respecto Es que Va a tener Una cooperación Con Xbox Para que En el dispositivo Pueda jugar Con Xbox Cloud Gaming Wow Nice Both moves Sí Definitivamente Este fue como El El anuncio estrella Al respecto De que Nadie esperaba Que Microsoft Quese Colaborar Pero Ahí está La opción Y quizás Las razones Por las cuales Sea tan atractivo La compra De Activision Blizzard Bueno Ahí también Mostraron Al respecto De que Están Desarrollando También Cosas Por ejemplo Unos lentes Ray-Ban Con Con Cámara Para que Puedas registrar Cosas Y lo puedas Ver después En tu Meta Quest Muy al estilo De que Quieras hacer Apple En todo caso La presentación Al nuevo dispositivo Viene con un sonido 3D Con un incremento De 40% Del volumen Con respecto De los cargos Anteriores Los tiempos De carga Serán más Rápido Tiene un chip Gráfico Más potente Una pantalla Infinity Display 4K Plus Que tiene un campo De visión De 110 grados Horizontal Y 96 grados En vertical Y también Tiene sus nuevos Controladores Touch Plus Con tecnología Háptica True Touch Y bla 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 Pero eso Para mí La noticia De Xbox Fue como En la que se llevó Toda la atención Y obviamente Para la gente Que tiene suscripción Con Xbox Game Pass Pueden acceder A Xbox Cloud Gaming Sin problema Eso Esa es La noticia Pasando A otra Y este fue El What the fuck Es que Jump está trabajando En un nuevo MOBA Con sus personajes Y por su personaje Me refiero A Eh Dragon Ball Eh One Piece Naruto Eh Kimesu no Yaiba Bleach Jujutsu Kaisen Etcétera Bien Muy en la onda De Un LOL Un LOL Pokémon Unite Si Como que todos se quieren subir ahora Al carro de los MOBA Ahora Lo que es curioso Porque Como que los MOBA Ya era Ya Me sorprende que esta Bueno Seve Extraction Shooter De Jump Igual Ojo Que Puede ser Puede ser Porque Pokémon Unite Igual Tiene harta gente Me ha sorprendido La cantidad de gente Que conozco Que juega Pokémon Unite De forma Recontra Mega casual Pero Hemos hablado Eternamente Que la gente Que juega Algo de Pokémon Lo juega Porque es Pokémon Y no porque sea Género Así que Si Pokémon En el próximo año Pero esta cuestión También es anime Es que Yo creo que La gente que juega Guadal de Pokémon Normalmente es porque Es fan del anime Y yo creo que Esta cuestión Es como Tira 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 el análisis Ahí De mercado Al toque Y de nuevo Si la gente Que juega Pokémon Todo el día De mañana Tú le sacas Literalmente Un juego Donde tú Matáis gente En vivo Con el tema De Pokémon La gente Lo va a jugar Porque es Pokémon Estas cuestiones Son muchos Fandos No, no, no Así como gente En vivo Asesinada Pero tú Te ganas Una cuestión De Pokémon Las juegan Porque es Pokémon ¿Cachai? Estos son varios Fandos distintos Entrepegados entre sí No hay fans De Jump No Hay fans De Jujutsu Hay fans Del Dragon Ball Del Naruto Y todas las cuestiones Pero ninguno Es fan de Jump ¿Cachai? Es como Cuando sale una skin Cuando sale una skin De toda esta serie En Fortnite No es tanta gente La que llega a jugar Fortnite Por esa skin ¿Cachai? Entonces Eh Eh El juego Está siendo Desarrollado Por Shueisha Dena Y Jump Y Eh Sin fecha todavía De De cuando va a salir Pero se espera En 2024 Uf Uf Eh Obviamente Va a salir De forma gratuita Con microtransacciones Bla 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 Y va a salir Primero en móvil Y posiblemente Después tenga Adaptación en PC Y después muera El ciclo de vida Normal Después de como le fue El último Que del cual Ya nadie se acuerda ¿Cachai? No Nace en móvil Sale en PC Muere Voy a ver los especiales En un video de YouTube Y chao Gracias Sí Eh Anuncios Eh Oye Hablamos de Pokémon No le agregamos a la pauta Pero que hola La masa Escoba Cuando sacaron La cooperación Con Van Gogh Así a niveles Catastróficos Es difícil ver Ese video Hermano ¿Cierto? La definición De por eso No podemos tener Cosas lindas Hermano Puedes tenerla El problema es que todos La quieren Y no porque sea linda Sino porque Hay plata hermano Mucha plata Sí Un poco Un poco de contexto Sí Porque esto Lo tengo que desarrollar En el proceso Eh En celebración De los 50 años Del Museo Van Gogh Se lanzó Un cooperativo O sea En realidad Sí Una colaboración Una colaboración Que donde Iban a mostrarse Algunos cuadros De al estilo Van Gogh De Pokémon De la franquicia Iban a ser Un cuadro Iban a ser Unidad ilimitada De todo lo que Ustedes saben De lo que significa Una edición Especial Con el tema Están muy bonitos Los cuadros Y que obviamente Por el lado de Pokémon Van a lanzar Cartas tan temáticas Al respecto Mira el video Pato Sí Vamos a buscar El video Porque hay Hay un video Muy bonito De como habían mostrado El tema Y hay un video Muy muy feo De como votaron Como quedó Como terminó todo Ya mira Yo voy a rellenar Por mientras el pato Busca el video Porque sé que el pato Le cuesta hacer dos cosas Al mismo tiempo Lo que pasó fue Que al igual que En otras colaboraciones De Pokémon Y eventos especiales Todos saben que El juego de las cartas De Pokémon Es muy popular Muy retable Hay mucha plata Entre medio El problema Es que Inicialmente La gente iba a pasar Ordenada Les iban a poder Participar Se iban a poder Llevar algo especial Conmemorativo Y que hizo la gente Se abalanzó Encima de todo Y se lo llevaron Se lo trataron De llevar todo Porque obviamente Si tú me decís Que esto es algo especial Conmemorativo La gente Se lo robó todo Los scalpers Llegaron en masa A tratar de llevarse Todo lo que pudieran Y si bien es cierto Después alguien Estaba aclarando De que La carta en específico Porque hay una carta ¿Cachai? La carta en específico Tú tenías que hacer Una Hacer uno quiz ¿Cachai? Sobre Van Gogh Pasáis por ese quiz Y eventualmente Te daban una Porque aparte Era gratis Te daban una El tema del merch Que había disponible Uyum Chao Se voló A tal punto Que la gente Tuvo que Hermano Debe estar Todo en Ebay Y en Amazon Literalmente Ya lo está Todo lo que pudieron Sacar Ya está en Ebay ¿Queréis una carta? Mira Literalmente Estoy viendo ahí Alguien que puso en Ebay Una carta De esas de Van Gogh Por 34.000 dólares Y nosotros Nosotros decíamos Que las tarjetas De Genshin A un palo Eran exageradas Había tarjetas De Genshin A un palo Si vos Yo tengo dos Cuenta de tomar Y voy a poder pagar El CAE Al fin Ponte 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 En Mercado Libre El token Ah En Facebook No Para que Vamos Vamos al token Facebook Marketplace Si no vuelvo Con un palo Vuelvo con una Apuñalada Conchetumal Bueno Y después Tampoco Company Tuvo que salir A dar explicaciones Diciendo Ups Sorry No pensamos Que iba a quedar La escoba Haremos todo Lo posible Para que esto No vuelva a suceder Gracias O sea Nunca Es que Lo único Que yo puedo pensar Es el contraste De cuando salió La película De Pokémon Hace un millón De años atrás Y las cartas De Mew Andaban botadas En el piso Versus ahora Exactamente De hecho Yo también Tenía esa carta Y no sé dónde ¿Crees? Te quedó Ahí De andar tirada Te debes Seguir ahí En el río Mapuche Sí Pero Onda Como el factor El factor De cartas Pokémon Yo veo estas cosas Y realmente Entiendo el valor Que hay a nivel De juego Pero El nivel Del scalping Que hay en esta cuestión Es desagradable Sí Demasiado Ya Scalpers Ando la infancia De los demás Infancia De los 30 Ahí no había Ni un solo Cabrón chico Preocupado ¿Y quiénes van Cállate Cabrón chico Agarra todo lo que podáis Agárra nomás Sáqueme Estira los brazos Señor Señor No Yo tengo un niño Acá tengo un niño Denle más a él Denle más a él Cállate Ni siquiera Bueno Siguiendo la tónica De las noticias Penca Debido A los cambios De política De Unity El grupo De desarrollo De Unity Más longevo Existente Deja de existir Porque anunció De que Se va a disolver Se disolvió ya Porque esto fue La semana pasada De que se iba a disolver El grupo Conocido como Boston Unity Group O BUG Anunció El cierre De la organización En una carta en línea Indicando de que Debido a los cambios De política Del modelo De precios De Unity Decidieron Tudiar la toalla Y van a buscar Alternativas Para la generación De herramientas De videojuegos Y obviamente Involucra Que Van a llevar Todos sus esfuerzos A estas herramientas Y Su última Cita En Zoom Iba a desarrollar El 26 de septiembre No Cabro Nos aburrimos Nos vamos Si Así que Coletazo Que va dejando El rastro De las decisiones De Unity Así es Hablando De decisiones Gaming Heads Empresa que Se dedica A desarrollar Figuras De diversas Franquicias Entre ellas Varias De Sony Publico En Twitter Una carta Abierta Donde indicaba De que Sony Decidió Polilateralmente Mandar un comunicado A ellos Indicando De que Retiren Todos sus Productos Y no solamente Retíralos También Destruirlos Del stock Que tenga Disponible De artículos De Sony Playstation Oye weón Que onda Estoy leyendo El artículo Ahora Y fue Como No quisiera Estar ahí Oye De prigio Se mandaron Hasta un Prácticamente Un doc Se dio Acá Weón Si Porque En el mismo En la misma Carta Que publicaron Pusieron El correo De La persona Que justamente Le indicó Que puede ser Teó Porque Ellos Debido a que Esta decisión Es de Terceros No van a aplicar Reembolso De las solicitudes Que le hayan llegado Porque No es problema De ellos Es problema De Sony Obviamente Todos los clientes Salieron a reclamar De que No es posible Porque es Su problema No es nuestro Así que Se vienen Se vienen Demandas Llegaron La Están Tercerizando La Tercerización Del Reclamo Del Reclamo Del Reclamo Del Reclamo Si La Mamá De La Mamá De La Mamá De La Mamá Uy Hermanito No La Manza Cagadita Igual Dentro De Todo Al parecer Es una Disputa Que lleva Gaming Con Playteacher Hace rato De que Estaban Recibiendo Muchos Reclamos De De Clientes De Que No Le Estaban Llegando Los Productos O Que No Tenían El Stock Suficiente Etc Y quizás Por eso Decidieron Cortar El Tema Del Licenciamiento Pero Igual es feo Como hicieron El corte Es que Hermano Es que Esta Cualquiera Que esté Tratando De Meterse En el Mundo Del PR La Que No Tenéis Que Hacer Si Ya Estáis Quemando Un Puente Acá Quemaste Un Puente El Pueblo En La Isla Completa Así Es Lo Peor De Todo Es Que Efectivamente Hay Gente Dentro De Porque Obviamente Hay Una Comunidad De Gente Que Está Asociada A Esta Marca Por Los Están Hablando Que Derechamente Ellos Están Hablando De La Instrucción De Todo Este Stock No Por Un Tema De Que Sony Les Dicho Que Hayan Destruido Este Stock Sino Que Derechamente Para Tener Un Reembolso A Nivel De Impuesto Si Porque La Gente Dice Básicamente Si Es Cierto Sony Te Dijo A Tí Que Tú Lo Destruyere Pero Yo ¿A Quien Le Le Llevás Las Boletas A Sony Y Sony Te Responde A Tí Pero Claro Ahí lo que Corresponde Es que GameHead Demande A Sony Pero Esas Cuestiones Pueden Tomar Años Es Que Hermano Solucionamelo Solucionamelo No es mi Problema Solucionamelo Claro Así Que Es ¿Cómo No se Deben Aplicar Decisiones? No No Terrible Ay Qué Qué Como Están Tratando De Salen La Competencia Unity Me va Una carrera Hermano Ya tenés Que ver Quienes Más Tarcha No Yo Te encargo En el correo De la persona Que pusieron Ahí Que probablemente No No voy a decir Que no tenía Nada que ver Pero Yo No tengo Que explicarte La cantidad De mierda Que le tiene Que haber Llegado Porque Uff Te encargo La entretenencia Que es la internet Cuando la mandabas Enojada Si Cachai Uff Mira La cantidad De tiktok De oye Yo compré Esta hueá En preventa Y no se puede Y no me la van a mandar Y quiero que me vuelvan La plata Y bla 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 Mira Mira Solo por curiosidad En vivo Vamos a ver Cuanto sale Precisamente Una estatua De Gaming Heads De Eli Ya La 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 Mira Lo voy a decir así Creo que un Playstation 5 Saldría un poquito Más barato Si Dejámoslo ahí Niño Tenía la razón Todo este tiempo Si Oh Así que si Va 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 Por ahí Todos los reclamos Si Yo también Estaría Muy enojado No Cabrón No Enojense Enojense Pero no la agarran Con la gente que usó En el correo Ahí No Uff Espérate Y de hecho Busqué la de Busqué solo la de Eli ¿Cuánto sale? La otra más grande A ver Creo que ellos Hicieron los de un Crato grande Y Ah Si No Son las favoritas Que Que tú compras Y vienen con Un Con una tarjeta Y vienen con un Sello de Autenticación Y vienen con un montón De cuestiones Porque claro Es como ya El último nivel De Seleccionismo Si Bueno Te voy a decir que Esto tenía Una versión Cara Universo Deluxe Cara Oye Ellos también Fueron los que Desarrollaron El busto Del Kratos Que está Tamaño real Y También Creo Creo Claro Creo que Comprarse la Play 5 Con el control Inalámbrico Sale más barato Con pantalla Si Si Ah En fin Oye Estuvo buena esa noticia Pato Te lo hiciste Oye Así se sienten ustedes Cuando yo hablo Todas estas noticias De mierda El próximo invitado Próximo invitado De Expo Game La cabeza de Kratos No Espérate Ahora Expo Game Va a poder No necesita el auto De Harry Potter Tiene que llevar El busto Que ahora Ya no va a estar Disponible En ninguna parte Así que Ahí está Profit No Es que ahora Va a ser de colección Más encima Oye Mira Estas weá Para que te des cuenta La que vimos nosotros Con el patador recién La de Eli Son divisiones Ultralimitadas Onda 750 Creo que hasta la guitarra Que tenían A la venta Era más Tenía más unidades Eh La guitarra Así que Bueno Bueno Sí Siguiendo con noticias Que De un PR malo A un PR bueno Un proyecto De un Kickstarter De una pantallita Que Adhería A la Xbox Series S Llamado Uy Mi rodilla Weón Mi rodilla El Series S Llamado X-Screen Que fue financiado En Kickstarter Para la consola Y lo convierte Algo similar A un ordenador Portátil Pues Buenas noticias Recibió La autorización Y la licencia Oficial De Microsoft Mmm Qué bien Hermano Pato Está autorizado Para ser vendido Para ser distribuido Y Tiene el sello De aprobación Hermano Tú Yo te aseguro Esa foto Va a aparecer En AliExpress Por todos lados Definitivamente Pero lo que te iba a decir Es que yo vi esa imagen Y yo tengo Flashback De Vietnam Así suena Al tiro De Rolling Stones De fondo Patriot Black La pantalla Que tenía La Play 1 La PS1 Sí Esa misma No la vamos a gastar Porque si no Nos tienen Pero No Pero así mismo Mis rodillas Momento Literalmente Mis rodillas Weón Y esta pantalla Probablemente Es el más barato Así que Buenas noticias Para lo que Esperaban Conseguir En una de estas Pantallitas De que Recibieron La aprobación Quiere decir Que también Tiene soporte Y Y pasa A ser parte Del programa Del diseñado Para Xbox Maravilloso Salió en febrero Del año pasado Y ya se encuentra Disponible A un precio De 250 dólares El nuevo medidor De la economía Va a ser ¿Cuántas Estatuas De Ely? De las Of Us De Game of Hits Que podéis comprar Claro El nuevo UTM Unidad De Ely Mensual El ULM Esta semana Las noticias Estuvieron Pero para el pico Y fue un Barbardeo Esta semana De esas noticias Espérate Sabes que es tan buena Que esta noticia Que hasta Vuelve de terminar Y tengo otra noticia Más Otra Las noticias Están muy buenas Yo tengo que ponerme El día La vara está tan baja Que yo no puedo Estar ahí Sin bajarla más Bueno Pasemos entonces A las notitas Editoriales La primera De ellas Es que PC Plus Se vienen Con Varios Jueguitos Que llegan En este mes De octubre Que por alguna razón No me está cargando El sitio Así que Vamos a pasar A la otra Mientras cargan No no ya Ahí cargó Se asustó Ya Es pánico escénico Si pánico escénico Entre los que se encuentran Tecalisto Protocol Farming Simulator 22 Y Wild West Para la gente Que tiene la suscripción De PC Plus Essential Extra Odilos Desde el 3 de octubre Hasta el 6 de noviembre Pueden canjear Algunos de estos jueguitos Siendo El más mayativo El Callisto Protocol Por obvias razones Y que se encuentra disponible Tanto para Playstation 4 Como también para Playstation 5 Y también hay un recordatorio De que tienen Hasta hoy día Para canjear los juegos De agosto Que son Sane Road Black Desert Travel Edition Y Generation Zero En la segunda notita Editorial Tenemos de que Xiaomi Llega a Chile El teléfono 13T Que es el smartphone Premium Con el que podrás descubrir La esencia De tu obra maestra Teniendo La gran particularidad De este teléfono De que tiene Lentes Leica Y Si Son hermosos Me encantan los links El Xiaomi 13T Ofrece fotografía A nivel profesional Con su cámara Gran angular De 50 megapíxeles Y También Tiene la cámara Ultra angular De 12 megapíxeles A 50 milímetros Ahí si Eh Para ello En su lanzamiento Mostraron Varias fotos Que se lanzaron Con la cámara Alrededor de Chile Tal como En las torres De Paine O playas De la zona central El dispositivo Eh Si mal no me equivoco Tiene Eh Batería de larga duración Hasta 14 horas De pantalla Encendida Y cuenta Con una carga turbo De 57 watts La batería Es de 5000 miliamperes Tiene una pantalla Virilante Que mejora La experiencia visual Diseño Elegante Resistente al agua Con certificación IP68 Sale Ah Tiene un Una oferta De lanzamiento De que si compras El teléfono Con el Xiaomi Smartband 8 Eh Se encuentra Un precio De 530 mil pesos Lo cual No es caro Para el segmento Que está apuntando Y Y Tenemos Una noticia Que nos llegó En el día De que Se va a llevar a cabo El primer Campeonato De arcade En el legendario Depósito Zapata Conocido como Game of Beer Una jornada Que reuniera Lo mejor de la cerveza Artesanal Con los clásicos Arcade La entrada Es gratuita Y se va a llevar a cabo Este domingo 8 de octubre En Avenida Mata 549 Desde las 12 de la tarde Hasta las 8 de la noche El depósito Cervecero de Zapata Organiza el primer Encuentro En torno a los Memorales Arcade Y reta a los fans De la cerveza Participar en el Campeonato Gratuito Y abierto A todo el público Del legendario Street Fighters Eh Las mejores patadas Hay combos Que llevaran al ganador En el campeonato Obtener premios Cervecero Del mismísimo Depósito Cervecero Se le hambre Aparece Los amigos del Bajonetti Estarán presentes Con sus mejores pizzas Para alimentar Y recargar las pilas A todos los asistentes En la entrada gratuita Y abierta A todo el público Como también Las inscripciones En el campeonato En el cual puedes acceder Completando El formulario De registro De L1NK .dev Slash Game of Beer Me imagino Que igual Puedes ir a las redes De El Del Depósito Cervecero Para que la gente Tenga una idea Más menos Donde queda esto Metro Avenida Mata Línea 3 Hay una o dos cuadras Si no me equivoco Ahí Perfecto Ideal para llegar Mira Hay datos Para que yo sepa donde Así que Ese sería Como el El gran evento Que tenemos Este fin de semana Muy buen panorama Si Yo que Yo que Yo que tú llevo La morrita Que me gusta Y Dar vergüenza Tomando cerveza Dar vergüenza Cuando Este fighter Pero Lo mejor que es De que De que no va a haber Segunda cita No va a haber Segunda cita Pero de que Lo van a pasar bien Lo van a pasar bien Así que Eso Pueden revisar Las redes De depósitos Zapata Así que Quisieran saber Donde se encuentra El recinto Y Ahí También van a estar Subiendo información Sobre el evento Tienen Ahí vendiendo Estas cervezas Bacanes Que fuimos a tomar La otra vez Oh El otro día Que acá vendían Hidromiel También Si El otro día Oye No hablemos de cerveza Porque en realidad No es el punto Os pisamos Ni una marca de cerveza Podrían hacerlo Somos muy buenos Yo hace rato Que no me tomo Una muy buena cerveza Oye Ahora Solo Lata Oye Termino con la noticia Penca que tenía O te queda una más No Esas serían todas Las noticias que tengo Ya Mira Lo que pasa Ah Te falta una Sí Sí Me llegó Me llegó una Tírala Último segundo Mira Tan reciente Que todavía Estoy colocando Bueno La última noticia Editorial De que Tenemos en la pauta Es que Hubo una presentación De Google Con respecto Al nuevo diseño De El Android Y no me refiero Al Al sitio operativo Sino que De la mascota De Android Si tiene un Renovado Logotipo Para que fuera Más accesible Y fácil de leer También actualizaron La convención De los nombres Para las versiones De Android Imaginativas Y obviamente También el diseño De Su Android Ya Nice Si Lo último Que espera Ver un rediseño De Android Si Ah Pero es como No mismo Ya Que eso Es como Visualmente Es como Más Más Realmente en 3D Si También en 3D Finalmente Pusieron un diseñador A hacerlo Si Y que obviamente Se inspiran En su Estilo Material Design Esa sería Como la última Notita Editorial Ahora si metieron Ya Creo que Había Tenía 2 noticias Una Un dato Si quieren ir Al concierto De One Piece Sinfónico Todavía están a tiempo De participar ¿Cachai? En la venta de entradas O sea En el sorteo de entradas Si no me equivoco No Si no me equivoco Tienen que ir Al Instagram De Cuarteto Bronte Ya Que ahí Tienen los datos Para poder ir ¿Cachai? Dice Ya Una tremenda oportunidad Ganó una de las 2 entradas Ay mira Se lo voy a tirar ahí Por interno A manitos en off Ahí para que pueda tirarlo Ahí por mientras Lo muestre Ahí está Si no me equivoco Eso termina Domingo 1 de octubre Se terminó ayer Olvídalo No Esa es la primera noticia Que acaba de quedar Completamente Revisado antes Y las Bueno igual Si no han comprado Entradas para el Concerto Sinfónico De One Piece Háganlo por favor Porque de verdad Va a estar Muy Muy pulanto Y lo segundo De hecho Creo que ya están Agotadas Así que si no Compraron Entradas Cagaron Y lo segundo Es que Esto necesitas A ver Como una hora Van bien Y no No es lo de Martinet Es que Finalmente Se da por concluida Terminada Acabada Finalizada Ya lo vimos Good luck La liga Profesional De Overwatch No Finalmente Terminó Cachai Hubo una despedida De los hosts Cachai Durante la transmisión De la final Que eso fue hace como Una hora atrás Dos horas atrás Creo Más o menos Una hora atrás Más o menos Dos horas atrás La gente dijo Sanky vas cabro Ya fue Salió todo el staff A decir Sanky cabro Fue bacán Nos conocemos Etcétera Chao Chao No hay más Cachai Ahora Contexto Ya sabíamos Hace rato De que Activision Blizzard Decidió que Después de estas finales Se iba a votar A ver que iba a pasar Porque Los dueños De las franquicias Cachai Los dueños De los equipos Tenían que decidir Que iban a hacer A partir de esta Del final de esta liga En adelante Si es que la cuestión Seguía o no seguía Nada apunta A que esto va a seguir Así que por ende Todos los hosts Básicamente dijeron Sali Que más cabro Fue bonito Mientras duró Agradecido con toda la gente Que participó La gente que estuvo ahí Los que vinieron Los que no vinieron Etcétera ¿Cachai? Así que Eso Lo importante Son los amigos Que hacemos en el camino En la verdadera liga Son los amigos Que hicimos en el camino Y yo creo que Mira Dándolo Rastándolo un poco De corneta A la noticia Cachai Es cierto Mucha gente probablemente Aún era partícipe De esto Más allá de los negocios Más allá de todo Lo que implicaba El contexto En el que estaba Overwatch Es obvio que Estas instancias Te ayudan a conectar Con la gente Probablemente La gente que trabajó Con esto Siempre lo hizo Con todas las mejores Intenciones Sobre todo los hosts Cachai Los casters Y toda la gente Que participa En la parte técnica De todo esto Así que Eso ¿En qué situación Está ahora Liga de Overwatch? Muerta Derechamente Yo creo que No hay No hay Activision Blizzard Dijo que ellos Iban a tomar Medidas Para poder Revitalizar esto Pero literalmente En este mismo episodio Tuvimos Noticias de que Habían echado Toda la gente De Hearthstone Y ese era el otro Juego competitivo Que tenía Blizzard Así que GG Good luck Have fun Not vivo Malos culia Horrible Ahí No sé si Alcanza a poner ahí La despedida Que tuvo La gente De 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 la liga De Overwatch Que se pusieron ahí Dieron un Un mensaje Así cabro Así como La música El Happening Lo más Importante Y las 10 Personas que están Atrás del público También cantando En la liga En la liga En la liga En la liga Cóbrale A Blizzard Etcétera En fin Ya ahí voy a dejar el vídeo En fin Y yo creo que con eso Igual Con eso yo creo que podemos ya Ir terminando ¿Cachai? Porque Creo que no hay más noticias Creo que se acabó Estaba buscando a ver Si había algo más penca De lo que hablar Y yo creo que no Ah no Sí, bueno Se me olvidó Se me olvidó Eso sí había que mencionarlo Creo que ninguno de nosotros Lo mencionó Pero Se viene la Vídeo Espérate Ah, 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 ah Lo voy a hablar en off Vídeo, loco Mientras está el vídeo Está la gente despidándose No lo voy a poner Pero recuerden Que el 21 de octubre La Chilean Game Conference Que va a ser el equivalente A la EVA De lo que hablábamos De VIX ¿Cachai? De esta conferencia grande De desarrolladores chilenos Es el 21 de octubre ¿Cachai? Y pronto La gente de Game The Planet Que son parte de los organizadores Van a estar hablando Más o menos ¿Cachai? ¿De qué se va a tratar el evento? No, es que habrá años Juntos de estar en Santiago Así que Hace pulento Mejor todavía ¿Cachai? Ahí podemos ir con el pen en canal Y bueno, nos vamos a ir a pegar el corte Sí No, es que hacer nuestro Nuestro clicker De 31 minutos Así que Eso, cabro Sí Se viene Se viene Pronto más info Y también vamos a estar informando Cuando tengamos esa info Eso, cabros Ahí estamos Sí Con esto entonces Nos despedimos De esta edición De La Cuatrifuerza Muchas gracias A todos los que se dieron Una vueltita Que estaban viendo En nuestra transmisión Recuerden que La Cuatrifuerza Sale los días lunes Oficialmente A contar De las 7 de la tarde En esta semana Nos trazamos un poquito Pero Salimos Recuerden visitar Nuestras redes sociales Nos pueden encontrar Como Pago.cl O Pago.cl Dependiendo de la red social Nos pueden encontrar En Facebook En Twitter En YouTube En Instagram En Threads Y obviamente En Twitch Y en Blue Sky Todavía no Todavía está en proceso Cuando lo liberen También nos pueden encontrar En nuestro sitio www.pago.cl Donde podrán encontrar Todo el contenido Que nosotros revisamos Y recuerden que Los capítulos De La Cuatrifuerza También se encuentran Subidos En nuestro canal De YouTube De Pago.cl Chicos Sus redes Arroba Tenecan En todos lados Arroba Mitarrupex En todos lados Y no sé Si tienen algún Anuncio Que quieran agregar Notitas al pie Yo creo que Mañana En mis redes sociales Voy a tener un anuncio Importante Así que Estén ahí Atentos Mira Mira Se vienen anuncios Por parte del Tenecan Van Se van Cositas No Ya tome Osa Sé que estoy bien No tengo ningún Anuncio Dale Entonces Con esto Nos despedimos Chicos Cuídense Nos estamos viendo La próxima semana Chau 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 Gracias por ver el video.